NORDESTE RADIO 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 Con la calificación baja, pero calentito. Aquí el Madrid se cuenta que como está el PP, pues la izquierda moviliza mucho, para que haya mucho celión, cada de las próximas elecciones, que ya nos queda poquito, ya nos queda menos, no se lo tengo que decir. Nos queda mucho, nos queda mucho. Ahora tenemos luego las municipales y locales, luego tenemos las nacionales, tenemos un año por delante interesante. Oye, vamos a centrarnos un poco en lo que queríamos hablar. Y hay mucha gente que escribe un libro, algo realmente recomendable, creo que escribir un libro siempre es agradable, pero en muchas ocasiones, y si sobre todo es tu primer libro, o has escrito pocos, o no estás metido dentro del mundo literario comercial, ¿y qué hago yo con el libro? Y hay varias formas de poder editar un libro, ¿no? Sí, normalmente hay tres maneras, pero debemos decir, de publicar un libro, ¿no? Entonces, yo creo que sí, debemos dar un repaso, un libro, de las que normalmente siempre quieren, prefieren el escritor, a remecer también sin saber cuál es, cuál es mejor o cuál es peor, ¿sabes? Y, entonces, vamos a hablar un repasivo, ¿eh? Y vamos a ver... Te digo un poquito abajo, no sé si te me ha movido o qué me has hecho. Espera, te tomo un poquito, ¿eh? Sí, porque antes te iba a ver mejor. ¿Me ha ido mejor ahora? ¿Lo oímos mejor, Claudio? ¿Entonces mejor el sonido? Sí, venga, a ver, sí, venga. Sí, vale. Y, a ver, te comento, vamos a ver las tres formas principales que hay para editar un libro, ¿no? La primera, la que prefieren todos los autores, la que le gustaría a cualquiera que escribiera un libro, es editar con una editorial tradicional, ¿no? Sobre todo si es una gran editorial, ¿vale? Entonces, la forma de editar con una editorial tradicional es principalmente a través de un agente literario. O sea, si tú mandas un muscrito directamente a la editorial, seguramente que ni lo lean. Sin embargo, si tú localizas a un agente literario, ese agente literario vale un muscrito, te va a cobrar por hacerlo, y luego, si el manuscrito considera que es un buen manuscrito, es él el que se va a encargar de moverlo por las editoriales, ¿vale? O sea, el que le va a proponer a las editoriales, tiene un contacto directo con las editoriales, y es el que conseguirá, o no conseguirá, que tu libro sea publicado por una gran editorial. Partimos del punto de que el mundo editorial ha cambiado muchísimo, el mundo editorial tradicional, digo. Bueno, ha cambiado mucho, ¿no? Ha cambiado mucho. Aquí hay un problema muy grave, y es que no es que sea un monopolio, pero casi es un monopolio, ¿no? Por ejemplo, os quería comentar, ¿no?, los dos grandes grupos que hay de editoriales en España, que es el Grupo Planeta y Penguin Random House, ¿no? Entonces, saber un poquito cómo funcionan estos grandes grupos editoriales, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay que saber que el Grupo Planeta tiene 70 sellos editoriales, ¿no? Entre ellos está Spasacalpe, Planeta Agostini, Destino, ¿no? Pero también hay que saber que el Grupo Planeta tiene otros intereses en otro tipo de negocios, ¿no? Es el accionista referente a la Tresmedia, del periódico La Razón, de Onda Feral, de Europa FM, de Melodía FM, ¿no? Y entonces, pues, tiene demasiados intereses, a lo mejor, en otro tipo de negocios que en la editorial, ¿vale? Sí es verdad que Planeta, en España, por ejemplo, pues, hace una labor muy grande para todos los escritorios, no solamente a los de su sello, porque es el propietario de la Casa del Libro. Spasacalpe y Planeta, a través de Spasacalpe, es el dueño de la red de librerías más importantes de España, ¿no? Que es la Casa del Libro, ¿no? Pero luego ha hecho cosas que a mí no me han gustado, por ejemplo, compré el Círculo de Lectores y según lo compró, lo cerró. El Círculo de Lectores era una empresa maravillosa, que llegaba a mucha gente, era una forma muy tradicional, y fue una lástima que cerraran. Además, yo creo que todo el mundo, en una u otra época de nuestra vida, hemos pertenecido al Círculo de Lectores. Pues sí, fue, tuve su época, ¿no? Años 60, años 70, acercó cuando empezó, acercaba los libros, y además, como era una relación así con el comercial, podríamos decir, el Círculo de Lectores, te traía a todos los noveles y te hablaba de los libros, ¿no? Porque conocían, era como un libro personalizado, ¿no? Sí, un jardín a domicilio. A mí me molaba mucho. Uno tenía que lo cerraron y además se perdieron grandes ediciones porque lo destruyó, ¿eh? Un editorial que destruye ejemplares y ediciones, pues me parece muy feo. Luego podemos hablar de Penguin Random House, que es otro gran monstruo de las editoriales. Esta es una editorial británica y alemana, que tiene la friolera de 250 sellos editoriales repartidos por el mundo. Claro, bien. ¿Vale? Aquí en España, por ejemplo, pues tiene sellos muy conocidos, que es Aguilar, Alcaguara, De Bolsillo, Plaza de Canoes, Salamandra, Santillana, y también tiene intereses, no en España, pero sí tiene intereses en otros medios de comunicación. ¿Vale? Pero como cosa curiosa, yo quería destacar que estos dos grandes monstruos, con tantos sellos editoriales y tantas editoriales que tienen, resulta que tienen un sello de autoedición cada uno de ellos, curiosamente. De autoedición. Para que veamos que el negocio de la autoedición, de la proedición, que ahora vamos a hablar de ello, también les interesa mucho porque hay mucho dinero que mover ahí, ¿no? Los sellos de autoedición es Universo de Letras, que es del grupo Planeta, y Caligrama, que a lo mejor es más conocida, que es del grupo Penguin Random, ¿no? Entonces, destacar principalmente eso. Luego, si es verdad, que hay editoriales más pequeñas y serias, ¿no? Podemos hablar de la esfera, que son independientes de estos grupos, pero son editoriales que en estos momentos, después de la pandemia, eso lo están pasando muy mal. Si es verdad que las editoriales pequeñas y serias están cerrando o se están vendiendo, podríamos decir, a estos grupos, ¿no? Porque es muy difícil competir con ellos. ¿Vale? Sí, sí. Y ahí... Sigue, 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 perdón. Sí. Es saber un poco, poner los pies en el suelo y decir, oye, yo voy a escribir un libro, ¿cuál es la realidad del mundo editorial en España y en el mundo, no? Entonces, pues es pasar un poco a saber cómo funciona esto, ¿no? Entonces, sabemos que estamos, pues, en manos de dos pedazos de grupos multinacionales con que el problema principal es que tienen otro tipo de intereses comerciales que no son solo los libros, ¿no? Lógicamente, A3 Media, por ejemplo, que el Grupo Planeta tiene casi el 30%, es un animal de la comunicación y ahí se mueven muchos más dinero que eso. Aún así, hay que recordar que en el año pasado se han movido dos mil y pico millones de euros en ventas de libros, que no es una cifra pequeña. Date cuenta que un libro está entre 17 y 20 euros, son muchos libros los que se venden. O sea, que en España leerse se lee. Eso de que no se lee es mentira. Se lee. ¿Vale? Luego podemos hablar ya de la otra opción, que sería la opción de la coedición, ¿no? Coedición. La coedición, para explicarlo, es que un escritor contrata los servicios de un editorial y entonces coeditan. Desde mi punto de vista es la peor opción que puede escoger un escritor. ¿Por qué? Pues principalmente porque hay muy pocas, muy pocas editoriales de coedición que cumplan lo que dicen. ¿Vale? Que lo aprueban directamente. No conozco a nadie que le hayan dicho mira, no nos interesa tu libro, es una editorial de coedición. Yo las llamo imprentas caras, en realidad. ¿Imprentas caras? Pues sí, pero de mi punto de vista son imprentas caras. Sí, sí, sí. ¿No? Te facilitan, te facilitan, sí, los servicios de editar un libro, te facilitan un diseño de portada, te facilitan una corrección, que se supone que te la facilitan, la mayoría de las veces ni la hacen, ¿vale? Y te facilitan una maquetación, ¿no? Pero, curiosamente, se atribuye en el ISBN, que es la matrícula de un libro, por lo que está controlada las ventas de cualquier libro, ¿vale? Y como están controlados los derechos comerciales de ese libro, se lo atribuyen a su propia editorial, no al escritor. De alguna forma, los derechos se quedan ellos con ellos. Sí, sí. Ellos son los que controlan las ventas de la obra, ellos son los que eso. Pero, curiosamente, además, pues, te lo disfrazan diciendo que, bueno, tú tienes que comprar los primeros 100, 200, 300 ejemplares, pero, claro, te ponen unos precios que casi no compras al valor de venta del libro. Lo que quiere decir es que, encima, que los tienes que vender para cubrir esos gastos, no ganas nada. O sea, que si en la edición tradicional gana un euro veinte, un euro cuarenta, como mucho, una escritora a la venta de un libro, hablamos de un libro, el precio medio entre diecisiete y veinte euros, ¿vale? En la recuedición se supone que es más, pero, claro, el coste de la edición lo pagas tú entero. Entonces, al final, es un atraco a mano armada, ¿vale? Si es que, el que no tenga, a lo mejor, la posibilidad de autoeditar, porque hay que hacer una inversión, es una opción, ¿no? Dentro de estas editoriales de coedición, las hay que trabajar mejor, las hay que trabajar peor, por recomendar alguno, pues, Bubok, me parece un... ¿Bubok? Bubok, B-U-B-O-K, Bubok, me parece un editorial de coedición aceptable, ¿vale? Además, es una editorial de coedición que sé perfectamente que si el escritor se puede retirar tranquilamente, etcétera. Pero si es verdad que un escritor, tanto con editorial tradicional como editorial de coedición, no tiene control sobre su obra. La tiene directamente la editorial de coedición o la editorial tradicional. Es decir, ¿no? El número de rebutas, el número... el... el apoyo que prometen de promoción, etcétera, que luego no hacen eso, lo saben ellos. Tú te tienes que creer lo que te digan, ¿no? Entonces, no es muy real. Hay un artículo, que lo puede buscar cualquier persona, lo pone en internet, en Google, en el que el 80% de los escritores que trabajan con editorial tradicional ganan menos de mil euros al año. ¡Joder! ¿Al año? Menos de mil euros al año. Es una verdadera pena con el trabajo que lleva escribir un libro, pero escritores con mucho nombre, escritores muy premiados, que no ganan mil euros al año. Se tiene entonces el escritor que tener el trabajo como un segundo trabajo, porque, o sea, puede ser médico y escritor, ¿no? Pero vivir de la escritura vive un 4% de los escritores que vemos en las librerías. No, pero es que también es cierto que se escribe mucho en España. Es una barbaridad, es una barbaridad, aparte ya de escritores más o menos conocidos que últimamente como tienen muy cerradas las puertas de las editoriales, los dos grupos estos de los que hemos hablado ya no publican tanto, solamente publican los grandes firmas, el 3,4% que hablamos de los privilegiados, que son los que ganan más de 1.000 euros al año, tampoco creas que no es barbaridad, los hay de 15.000 y 16.000 euros al año que tampoco es dinero para el esfuerzo de ser escritor. De escribir un libro y luego todo el trabajo que lleva un libro, porque un libro además lleva el tema de aparte de escribirlo las correcciones, la leche, pero luego tienes las presentaciones, las firmas, el no sé qué, o sea que estás continuamente vendiendo tú el libro. Sí, en realidad, a ver, esto ha cambiado mucho, incluso con la música también, con José Manuel, un símil parecido, ¿no? La gente quiere tener contacto con el artista, quiere tener contacto con el escritor, ¿no? Entonces, las redes sociales, internet, le ha dado una vuelta a esto muy grande, ¿no? Y entonces, hoy por hoy, por ejemplo, un escritor autoeditado puede vender bastantes más libros que a lo mejor un escritor reconocido, no a lo mejor un Santiago Posteguillo que tiene ya cientos de miles de seguidores y que tiene un apoyo real por parte de esa editorial, ¿eh? De hacerle una gira de presentaciones, etcétera, ¿no? Yo te puedo decir, por ejemplo, que no voy a decir el nombre de la escritora, pero una escritora con nombre de su último libro, de su último libro, la primera tirada iban a hacer 500 ejemplares, ¿eh? Una primera edición de 500 ejemplares. Yo trabajo con escritores que en el primer mes han vendido los 500 ejemplares cuando hacen un lanzamiento de un libro. Es que no tiene lógica, no tiene lógica. Claro, porque es que una de las misiones importantes que yo creo que cumplen poco es la promoción de los libros, los editoriales tienen que promocionar ese libro y realmente cuando estamos llegando a Navidad ahora veremos muchos anuncios de libros, pero de alguna forma son siempre los mismos autores. Son siempre los mismos, si te das cuenta son siempre los mismos. Ellos los que van a buscar es un rendimiento económico y apuestan a lo seguro, podríamos decir, ¿no? Antes una editorial lo mismo apoyaba un escritor porque confiaba en el escritor porque veía que la obra tenía progresión y era la forma que luego el escritor adquiriera la fama que tiene un reverte la fama que tiene ciertos escritores y escritoras, ¿no? El Perry no lo hacen. O sea, si miramos los últimos libros editados por estos dos grandes monstruos de escritores españoles nos vamos a encontrar grandes firmas, personajes muy conocidos y luego nos vamos a encontrar todo tipo de influencias y de gente que está todo el día en la televisión. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tienen ese alcance de promoción que no le va a costar a la editorial hacerlo, ¿no? Entonces es un poquito yo creo que pasan del tema. Pasan totalmente de apoyar a lo mejor un escritor con una buena obra. Yo creo que los escritores que escriben es fenomenal y te puedo asegurar que las editoriales salen muy despistadas, muy despistadas con grandes escritores con grandes escritores y grandes obras en algunos momentos muy originales o muy bien escritas con una investigación detrás importante que podrían ser escritores de grandes ventas con un apoyo económico detrás más grande que el que puede hacer el escritor como otro editado. Oye, ¿me vas a dejar un segundito porque nos va a contar una cosa Claudia y seguimos ahora, ¿vale? Perfecto, perfecto. Gracias. Gracias. Bueno, pues ya hemos vuelto ya han visto que es un momentito de nada oye, antes de seguir Luis Ma, yo quería agradecer a Olga Maeso me ha enviado me ha enviado los libros suyos confesiones de una policía uno y dos y vence tu mente y conquista el mundo y compite y ser mejor en la entrevista. Son vivencias son vivencias de una policía y además es muy interesante no solamente para el público en general yo he empezado a leerlo ya mismo sino además también para la gente que pretende acceder a un puesto en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado son su vivencia se nos puede contar muchísimas cosas muchas gracias Olga de verdad Rulima seguimos seguimos hablando antes antes hacías un comparativo un comparativo tú conoces perfectamente a Olga Maeso y sus libros sí conozco a Olga y bueno pues tengo la suerte de haber leído el primero de ellos es un libro muy interesante porque mucha gente todo el mundo quiere saber la realidad de qué es lo que hace la policía y oye contado por una propia policía cuál es su día a día es un libro muy interesante muy entretenido y además con un ritmo trepidante muy recomendable altamente recomendable yo empezaré ya a leerlos me apetece me apetece tengo ganas oye estabas hablando antes de los grandes sellos musicales y de alguna forma cómo se han ido cambiando cómo han ido evolucionando pero de alguna forma no por decisión propia sino porque el mercado ha cambiado esto de alguna forma está ocurriendo en las editoriales también solo que parece que van un poquito más despacio todavía exactamente está pasando lo mismo la única diferencia es que los sellos musicales no eran grandes potencias como estos como estos grandes que hemos hablado antes si eran pero solamente dedicados a la música o sea en realidad no no trabajaban entraron en el tema vídeo del videoclip etcétera pero no supieron actualizarse no supieron a la hora del cambio el cambio por parte de quien quien escucha la música que ya desapareció el CD desapareció el vinilo que está volviendo más que nada por ya como coleccionista casi como nostalgia y no supieron adaptarse al nuevo sistema de al nuevo sistema de escuchar música a través de Spotify a través de Apple Music a través de YouTube etcétera y ahí perdieron mucho cerraron muchísimos 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 sellos musicales pero sellos musicales que llevaban en su en su lista a los Beatles y han cerrado y han cerrado o sea que es que ha sido horrible tenemos la suerte que en el mundo editorial todavía el 80-90% de los lectores prefiere todavía el libro en papel el libro en físico y el libro en físico obliga a que haya librerías obliga a que haya distribuidoras libros para acá para allá para arriba para abajo y entonces es un comercio diferente pero si cada vez va creciendo más el libro electrónico tú llevas 40 libros los llevas en una en un tablet es que en el móvil no tienes que mover 40 libros para un lado para otro pero el buen lector que en España es muy buen lector queramos o no queramos al final queremos el libro en físico yo por ejemplo soy el que leo a lo mejor en digital pero hay ciertos libros que los quiero tener en físico aunque lo haya leído en digital sí a mí me ocurre eso el de la papel no sé somos un poco coleccionistas todavía y te digo una cosa al menos para mí yo creo que una librería es algo insustituible o sea el placer de pasear por una librería ojear cotillear es algo inigualable para el que le gusta sí o sea eso de a ver entrar en una librería rebuscar un título encontrarte con el libro ¿no? porque te encuentras con él muchas veces normalmente cuando vas a una librería llevas una idea preconcebida pero siempre te das una vuelta por los demás sitios y de repente una portada un título te llama la atención te paras y te lo llevas y te das una buena sorpresa por regla general ¿no? porque te has sorprendido y por regla general también te llevas una buena sorpresa nos te va a hablar de una de las formas de publicar que es la autopublicación es decir el escritor se convierte en su propia empresa ¿no? el escritor contrata a quien hace la portada contrata la la maquetación la maquetación la corrección y lanza el libro ¿vale? hoy por hoy eso ha cambiado mucho para que os hagáis una idea también también hay otro pequeño problema que es que hay en España hay 13.000 escritores 13.000 escritores de los cuales casi 10.000 son autoritados bien autoritados o bien autoritados en coedición ¿vale? entonces también es verdad que no hay un filtro que no hay un filtro de de sobre sobre la calidad ¿no? entonces hay que saber elegir hay que saber elegir pero el lector está aprendiendo a elegir está aprendiendo a elegir porque ahora siga el escritor antes de leer el libro claro es que eso es importante lo del tema de las redes además es mucho más fácil cuando tú tienes contacto con un escritor cuando le conoces pues ya sabes más o menos lo que lo que te va lo que te vas a encontrar claro es que esto ha cambiado mucho o sea tú antes quedabas con un amigo tomabas un café y dices ah como estoy leyendo el libro tal no sé qué te lo recomiendo pero es que ahora en las redes sociales te recomiendan cuatro diferentes ¿no? diariamente entonces tienes más opciones de seguir es muy curioso yo como lector lo digo ya no como como mi trabajo de marketing ¿no? como lector yo tengo mis mis escritores de reseñas que son lectores que escriben reseñas que recomiendan libros que me cigan mucho de sus gustos porque son muy parecidos a mí entonces si el libro me dicen que merece la pena ese libro me hago con él ¿sabes? entonces es una es una es una es una flu ¿eh? en conocer libros a través de otros lectores y eso en las redes sociales pasa mucho ¿qué ventajas para el escritor y qué desventajas tiene la autoedición? la autoedición desde mi punto de vista para un escritor poco conocido o medianamente conocido es lo mejor de lo mejor la diferencia es que tú tienes el control totalmente de la obra y que con pocas ventas de ejemplares vas a poder asumir el costo de esa de esa inversión ¿eh? yo tengo una comparativa que no la he hecho yo que la tengo por aquí ¿vale? y que me decía a ver ¿dónde la tengo? perdona ¿eh? bueno a ver mil libros mil libros ¿eh? que son se puede vender bueno y no tardas un año no digo menos pero mil libros si los vende un editorial sea la que sea el autor va a cobrar entre 1200 y 1400 euros ¿vale? si lo hablamos es que vendan mil libros al año y eso es lo que cobra al año ¿vale? sin embargo mil libros autoritados te dejan un margen mucho superior y mil libros autoritados te dejan un margen de 8400 euros caramba claro la diferencia es como la noche del día si es verdad que tú tienes que promocionar tu libro tú te tienes que dar a conocer y tú tienes que conseguir que eso se venda pero si es verdad que el mundo editorial las otras empresas que no son estas grandes editoriales está cambiando mucho ¿eh? antes era imposible que un escritor autoritado consiguiera poder tener sus libros en el canal de distribución nacional conseguir que su libro estuviera en la casa del libro estuviera en la ZNAC estuviera en el corte inglés estuviera en la librería de su barrio el autorit ya se puede hacer ¿no? y eso es un canal abierto un canal de venta que antes no se tenía que ahora se tiene y que es una barbaridad lo que puede facturar oye si te parece nos estamos bajando sin tiempo ya sabes que esto de la radio el tiempo es más bien tirando a escaso te voy a hacer una serie de preguntas te voy a transmitir una serie de preguntas y comentarios que nos están haciendo los oyentes mira por ejemplo Vanessa Requena es el último dice tienes toda la razón Luisma la única manera de vivir de la escritura es ser independiente Soledad Parado nos dice un escritor autoeditado como no encuentre un agente literario como tú como Luisma tampoco hace nada a ver que más tenemos por aquí que más tenemos por aquí hay grandes editoriales pero ya no hay grandes editores hoy están en manos de gestores economistas pero no en la de auténticos amantes de la literatura ese es el verdadero problema de la editorial tradicional antes un editor tradicional lo primero que era era un gran lector y un amante de los libros hoy es un amante del negocio un amante del dinero ha cambiado mucho la parte de ser un editorial que admira mucho el romanticismo que se ha perdido totalmente y que ya no se va a recuperar hay editoriales pequeñas que sí que lo tienen ahí te están diciendo muchas verdades Soledad Palma es una escritora que tiene muchísimos miles de lectores y que vende miles de ejemplares al año no es que se vaya a hacer millonaria pero eso es a consueldecito también es verdad que dicen que vamos a ver cuando tú eres un escritora autoeditado tú tienes que contratar a un diseñador de una porque no lo sabes hacer un diseñador de una portada tienes que contratar a alguien que te maquete el libro en condiciones un profesional y por qué no vas a contratar a alguien que haga que tus libros llegue a más gente también es importante yo no quiero presumir pero vamos yo creo que todos los escritores que trabajan conmigo si no todos los 99,99% saben que es un dinero bien invertido es un dinero bien invertido el aprender a moverte en las redes sociales el aprender a moverte en el mundo editorial el ir de la mano de alguien que conoce perfectamente el tema es un favor muy grande yo cuando empiezo a trabajar con los escritores nuevos que me contratan al mes mes y pico dicen ¿por qué no te habré encontrado antes? ¿por qué? porque encuentran ese camino que para ellos era un misterio o sea tanto dentro del marketing y las herramientas de internet de hoy en día hay una trastienda más profesional que no es amateur que tiene muchísimo alcance el algoritmo hoy tanto de Google como de Facebook como de TikTok como de Instagram como de la propia página de la casa del libro o de Amazon es lo más importante para un escritor y hay que saber cómo funciona cuando dice Mickey Mickey Sambal dice he visto autores desesperados en ferias al tener que vender 100 libros para no pagar al editorial sí es una verdadera pena una verdadera pena yo vuelvo a decir o sea y que me que me perdonen los los editores de coedición pero son imprentas caras están vendiendo servicios o sea contratan claro yo soy diseñador gráfico trabajé para una empresa de coedición voy a hacer voy a hacer trabajo todo el año portadas todo el año se equivocan hay mucho más escritor por ahí que no está en la autoedición que también le contrataría entonces como yo te doy mucho trabajo como diseñador gráfico tú me cobras la portada a 100 a 100 euros o decir una cantidad no son las cantidades exactas a 100 euros y luego yo como como editorial de coedición le digo al escritor que me ha contratado me ha costado 200 tanto en eso como en la maquetación como en la en la corrección ¿no? siempre claro es cuando tú es buscarlo porque está todo en la red o sea tú pones diseñador de portadas y te salen 20.000 corrector de libros y te salen 20.000 yo sé que con esto cortarte con ellos y hacerlo directamente con ellos yo sé que con esto me vas a matar pero si tienes alguna duda póngase en contacto con Impulso Literario que se lo arreglan todo y como tiene mucho tiempo libre pues así puedes pues tiene mucho tiempo libre muchísimo tiempo libre hoy estoy a fiesta hoy ahora me voy a misa acérdate Luis Manuel Zorrilla sé que ya el apellido lo dice todo gerente de Impulso Literario te agradezco muchísimo que nos haya atendido es un tema de que volveremos a hablar porque da para mucho ¿eh? da para mucho sí es un tema hombre a mí como es mi gremio además me interesa y ahí me interesa además que todos los escritores o quien quiera escribir un libro sepa perfectamente cómo funciona este mercado y que escriba porque siempre es satisfactorio de verdad que sí eso sí, claro muchísimas gracias por todo ¿vale? muchas gracias a vosotros bueno un abrazo fuerte amigo hasta luego un abrazo hasta luego amigos nosotros les dejamos ahora un ratisín un ratisín que luego a las 12 empezamos otra vez con otro programa que ya verás cómo les resulta muy interesante ¿vale? venga amigos hasta en un rato Nordeste Radio la voz del nordeste de Segovia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!